El Consejo Nacional de Producción iniciará este miércoles 8 de noviembre de 2023. El registro de personas productoras de frijol y maíz blanco en la región Brunca se empezará en Pérez Celedón y se continuará en Buenos Aires. Las personas productoras de frijol y maíz deben estar inscritas para que puedan vender el grano a la industria y tengan acceso así a una ventana más amplia de comercialización. También deben formar parte del registro. Quienes venden al programa de abastecimiento institucional El Pai por medio de las organizaciones inscritas como proveedores. El Consejo Nacional de Producción hace el registro en cumplimiento de la Ley 87.63 requisitos de desempeño para la importación de frijol y maíz blanco con arancel preferencial en caso de desabastecimiento. De acuerdo con la actual, debe elaborarse el informe técnico para cuantificar el volumen de desabasto de los granos mencionados y su distribución entre las industrias participantes en la compra nacional que podrán importar con arancel preferencial. Las fechas son el miércoles 8 de noviembre en Coope Ceprona, el jueves 9 de noviembre en Azopro Dispi, el viernes 10 de noviembre en Azopro Veracruz, el martes 14 de noviembre en Azopro Guagaral, el miércoles 15 de noviembre en Azopro Cova, el jueves 16 de noviembre en Azopro El Águila y el viernes 17 de noviembre en Azopro Concepción de Pilas, estarán desde las 9 de la mañana. Para el lunes 20 de noviembre en el Ceproma Sanzi, el martes 21 de noviembre en el Salón Comunal de Changuina, el miércoles 22 de noviembre en el Salón Multiusos de Maíz de Boruca, el jueves 23 de noviembre en la Escuela Ojo de Agua de Boruca, el viernes 24 de noviembre en el Salón Comunal de Santa Teresita de Boruca y lunes 27 de noviembre en el Salón Comunal de Changuina.